qué tal amigos cómo están espero que muy bien sean bienvenidos a una nueva clase avanzada de este curso de powerpoint completo aquí en su canal el diotec mi nombre es Diego Cárdenas y en esta clase número 20 vamos a aprender a utilizar las presentaciones personalizadas de acuerdo y qué son estas presentaciones personalizadas se preguntarán pues bueno aquí ya estamos entrando al momento exacto de la presentación cuando ya vamos a exponer nuestras diapositivas las clases que hemos estado viendo anteriormente todas han estado girando en torno a nuestras diapositivas al diseño al uso de los elementos de powerpoint y cómo podemos modificar y personalizar nuestras diapositivas no es cierto hemos aprendido a usar las formas las animaciones las transiciones etcétera pero ya estamos llegando a lo que va a ser el módulo número 5 donde vamos a profundizar ahí todo lo que es el momento durante la presentación y donde powerpoint también cuenta con herramientas bastante poderosas que nos van a permitir controlar aún más nuestras presentaciones mientras las estamos exponiendo ok mientras tenemos este botón activado que es el de empezar la presentación mientras estamos aquí también contamos con herramientas que nos brinda powerpoint para controlar aún más nuestra presentación ok y con las presentaciones personalizadas nosotros vamos a tener control sobre cuáles van a ser las diapositivas que se van a mostrar en una presentación o en otra y para poder explicar esto de manera más clara supongamos que yo soy un profesor de un colegio y en determinada aula yo voy a dejar una tarea tenemos aquí esta diapositiva 1 diapositiva 2 que supongamos que son diapositivas de teoría y la diapositiva número 3 y la 4 son ejercicios pero la diapositiva número 3 yo la voy a presentar en un aula digamos en la sección a y la diapositiva número 4 en la sección b de modo que pues podríamos evitar digamos el plagio o que se estén pasando las respuestas especialmente ahora que estamos trabajando en educación virtual pues que el profesor tenga una tarea para un aula y otra diferente para otra aula pues podría ser bastante eficiente ok entonces quedemos claros y de hecho le voy a cambiar de color a esta a esta diapositiva lo voy a poner de color celeste ok de modo que sabemos que la diapositiva 1 y 2 son teoría y la 3 y 4 son tarea pero la 3 es para la sección a y la 4 para la sección b de acuerdo entonces cómo hacemos que mientras estamos presentando para la sección a solamente se muestre esta y para la sección b solamente se muestre esta porque estamos utilizando la misma presentación y tampoco es que queramos crear una diapositiva una presentación para cada sección no es cierto vendría a ser algo poco práctico lo que queremos es tener una misma diapositiva una misma presentación con distintas versiones para cada aula de acuerdo y esta analogía ustedes ya la pueden extrapolar la pueden utilizar en otras situaciones por ejemplo tienen una sustentación a su jefe y otra a su gerente y quieren usar la misma diapositiva pero con diferentes diapositivas entonces ahí también se aplica esto ok entonces una de las opciones podría ser la de hacer clic derecho aquí en el navegador de diapositivas sobre esta diapositiva y le vamos a dar a la opción que dice ocultar diapositiva ok que es esta la penúltima si nosotros utilizamos esta opción y empezamos a presentar por ejemplo desde aquí vamos a notar que pasa de la diapositiva 1 a la 2 y luego a la 4 ya no se ha mostrado la diapositiva número 3 que está acá pero que como ustedes pueden observar también el número 5 está tachado lo que significa que esta diapositiva está oculta ok si volvemos a hacer clic derecho y le hacemos clic otra vez a ocultar diapositiva se va a mostrar nuevamente y si presentamos ya se va a reproducir esa diapositiva ok pero esto solamente es útil si queremos ocultar diapositivas si queremos una solución para la situación que les he presentado anteriormente lo que tenemos que hacer es venir aquí a la pestaña presentación con diapositivas desde aquí nosotros vamos a encontrar un montón de opciones pero nos vamos a enfocar en la presentación personalizada de acuerdo vamos a hacer un clic acá luego un clic en la única opción y en esta ventanita vamos a crear una nueva presentación personalizada ok y noten que ahora tenemos en esta ventana todas las diapositivas de esta presentación de las cuales podemos escoger cuál queremos que se muestre ok aquí las diapositivas se van a mostrar con el número que les corresponde el que podemos ver en la parte izquierda acá del navegador de acuerdo y si tiene algún título algún cuadro de título preformateado como lo son estos de acá que esto es un título preformateado por ejemplo si lo borro acá pueden ver que esto es un cuadro de título no es cierto ya lo vimos en clases anteriores en la pestaña patrón de diapositivas no es cierto entonces en este caso en estas diapositivas no he puesto un cuadro de título por eso es que si nos vamos a presentación de diapositivas acá y creamos uno nuevo no sale el nombre diapositiva 2 diapositiva 3 etcétera e incluso como ya le he borrado el título a la presentación 2 a la diapositiva 2 también se ha borrado acá su título no es cierto entonces les recomiendo a ustedes que si utilicen estos cuadros de título de acuerdo entonces vamos a ponerle el nombre vamos a ponerle aquí presentación para la sección a ok y vamos a poner todas las diapositivas exceptuando la de color rosa que sería la número 6 ok y la y la diapositiva que está bueno no puedo bajar aquí no puedo usar el navegador vamos a cerrar esto por un momento y vamos a ver qué es la diapositiva número 8 la que tampoco queremos mostrar ok nuevamente le damos a nueva aquí ponemos presentación sección a y vamos a poner todas las diapositivas a excepción de la número 6 y la número 8 entonces 4 5 7 y 9 le vamos a dar aquí a la opción de agregar y vamos a aceptar ok le damos a cerrar y ya está ahora quiero otra versión para la sección b donde no quiero que se muestre las diapositivas celestes por ejemplo a ésta vamos a ponerle también de color celeste ok color celeste y ya vamos a ocultar estas diapositivas para la sección b nos vamos nuevamente a la pestaña presentación de con diapositivas presentación personalizada y vamos a presentaciones personalizadas y aquí vamos a crear uno nuevo ok y éste va a ser presentación sección b y vamos a agregar todas las diapositivas a excepción de la 5 y la 9 ok 3 4 6 7 8 y ya está vamos a agregar le vamos a dar a aceptar y ya está le damos a cerrar y ya tenemos dos versiones de esta misma presentación ya no hay necesidad de crear dos diapositivas dos presentaciones diferentes para cada aula simplemente venimos aquí a presentación personalizada y seleccionamos alguna de estas que ya hemos creado por ejemplo hacemos clic en la sección a y la diapositiva se va a reproducir para únicamente la sección a de acuerdo vamos a verlo vamos a la siguiente diapositiva 1 2 3 ya no debería mostrarse la diapositiva 4 efectivamente se saltó la diapositiva 4 y tampoco debería mostrarse la 6 y efectivamente se saltó la 6 y pasó a la 7 ok tal como ustedes pueden ver utilizando esta opción de presentación de la sección a hemos omitido a estas diapositivas rosadas y ahora si vamos a la presentación de la sección b vamos a poder ver que va a ocurrir lo contrario se ha saltado la diapositiva 3 y se ha saltado la diapositiva 7 ok digo diapositiva 7 en con referencia a este número porque aquí como podemos ver tienen otros números de acuerdo muy bien entonces ya hemos visto cómo podemos personalizar las presentaciones dentro de una misma presentación dentro de un mismo documento vean que podemos tener varias versiones de una misma presentación que podemos adaptar al público al que nos dirigimos ok y así no estarán dando con muchos archivos que al final dicen lo mismo y de repente no encontramos a qué se refiere tal o cual de acuerdo ahora que ya hemos visto a estas presentaciones personalizadas y la opción de ocultar diapositiva les quiero mostrar una última forma de escoger qué es lo que queremos mostrar a una determinada audiencia si nos vamos aquí a la misma pestaña presentación con diapositivas en la opción configuración de la presentación vamos a encontrar esta opción que dice mostrar diapositivas ok no vean las demás porque ya se las voy a explicar en posteriores clases aquí nos vamos a enfocar en esta opción mostrar diapositivas noten que por defecto está seleccionada la opción de todas es decir para que se reproduzcan todas las diapositivas o la que hayamos escogido dentro de la opción de presentación personalizada de acuerdo pero también podemos utilizar la opción de presentar determinado rango de diapositivas por ejemplo yo no quiero que se presenten estas primeras diapositivas no estas diapositivas del curso entonces le voy a poner que inicie desde la diapositiva número 3 que vendría a ser esta y termine en la diapositiva número 6 ok le vamos a dar a aceptar y si vamos a presentar por ejemplo venimos a la diapositiva número 1 le damos a presentar va a empezar desde donde le he indicado ok y va a terminar también donde le he indicado desde la diapositiva número 3 hasta las 6 y se va a olvidar de las demás de acuerdo aquí también vamos a encontrar la opción de la presentación personalizada donde vamos a poder escoger entre las presentaciones entre las versiones que hemos creado anteriormente ok pero les recomiendo que siempre lo tengan aquí activado por defecto de hecho ni toquen esta opción ok le vamos a dar aceptar y únicamente les recomendaría que utilicen las presentaciones personalizadas ok creen sus propias versiones de un mismo documento y aprovechenlo al máximo muy bien eso ha sido todo por esta clase espero esta información les sea de bastante utilidad a mí sí me ha servido bastante cuando he querido crear varias versiones de una misma presentación sin tener que crear un archivo y otro y otro para cada público al que me dirigía de acuerdo aprovechen la información compártanla y conmigo será hasta la siguiente clase hasta pronto y